Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor, la revista de salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy les acompañaremos su servidora Fabiola Fernández y mi compañera María del Maris Aguirre. ¿Cómo estás María del Maris? Hola Fabi, un placer estar aquí con ustedes nuevamente y esperamos que realmente estos 30 minutos sean de gran utilidad para usted y toda su familia porque el tema de hoy definitivamente que esperamos que sea una herramienta para que usted la pueda emplear en su hogar con sus hijos e hijas. Así es, el día de hoy estaremos conversando acerca de la prevención del uso de drogas. Para ello tenemos como invitada a la licenciada Roxana Pérez Rodríguez. Ella es trabajadora social, trabaja en el Centro Nacional de Atención Integral para Personas Menores de Edad del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. Bienvenida, Roxana. Bienvenida, muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo este tema tan importante para la población en general. Y es que definitivamente hablábamos que va a ser muy importante, ¿verdad? Porque ahora se habla mucho del consumo de drogas, incluso de drogas o sustancias que están incluso embebidas cuando hay una fiesta o demás. Y nos parece muy oportuno entonces Roxana hablar qué son las drogas, ¿verdad? ¿Y qué son estas sustancias que producen en nuestro cuerpo? Cuando hablamos de drogas, drogas es cualquier sustancia que afecta el sistema nervioso central. Dentro de esas están las que son legales, pero las que son prescripción médica o las que hay de venta libre, como lo que es alcohol y tabaco. Y están las ilegales, que en este momento en nuestro país está la marihuana, la cocaína, el crack. Y esas son como las drogas con las que partimos, para cualquier sustancia que nos afecte en nuestro sistema nervioso central. Muchas veces pensamos o se nos olvida de que los medicamentos, los medicamentos que nos mandan los doctores son también drogas, porque afectan nuestro sistema nervioso central, pero tienen un propósito. Tienen una dosis adecuada y para una situación particular, ¿verdad? Mientras que las ilegales ya tienen que ver ya con uso ya más desmedido, cuando ya inclusive se da un negocio para poder obtener esta venta de forma ilegal. ¿Y qué hacen, Roxana, las drogas en nuestro cuerpo? Si son bajo prescripción médica, nos vienen a dar un beneficio, ¿verdad? Si yo padezco de un dolor de cabeza y me tomo una acetaminofén, obviamente eso me ayuda a poder tener una mejor calidad de vida. Pero cuando ya lo uso de una forma desmedida para obtener un beneficio que supuestamente me va a relajar o bien me va a empezar a hacer daño, empiezo a tener, empiezo a tener más bien reacciones opuestas. Por ejemplo, poco control de mis impulsos, ya no controlo mi vida, sino que es la droga la que me controla a mí. Ya no es la sustancia la que de una u otra forma viene a ser dueña de mi vida. Vivo en función de la sustancia, vivo en función de cómo obtenerla y ya no, y dejo de lado lo que es mi vida cotidiana, ¿verdad? Las relaciones con mi familia, la relación inclusive con mis amigos, porque todo va en función de poder adquirir esta sustancia. Cuando usted menciona de estas drogas ilegales, ¿verdad? Que se venden, que se consumen en nuestro país, ¿de cuáles estaríamos hablando? Porque usted mencionaba crack, marihuana, pero también el espectro ha evolucionado, ¿verdad? Ha cambiado mucho, tanto aquí en Latinoamérica como en todas partes del mundo. Y me gustaría hablar también un poco de cuáles son tal vez las que más se consuman en nuestro país, Roxana. Ok. Cuando hablamos de, si estamos hablando de personas menores de edad, ¿verdad? Menores de 18 años, toda sustancia legal o ilegal es, para menores de edad es ilegal, lo que es el tabaco y el alcohol, por ejemplo, que es de venta libre en nuestro país para personas mayores de edad, en el caso de los menores de edad, ellos no tendrían por qué consumir, ¿verdad? Y las drogas ilegales, hablamos también para mayores de edad, lo que es la marihuana, cocaína, etc. Inclusive, aquí podríamos hablar de bebidas energéticas, por ejemplo, que están muy de moda ahora, inclusive con los muchachos y que están en venta libre. Las bebidas energéticas, inclusive, están teniendo un papel muy protagónico en este último tiempo para lo que son las piezas, porque se hacen combinaciones, inclusive con otras drogas. Si hablamos de cuáles drogas son las que hay mayor consumo en nuestro país, en el caso de adolescentes, podemos decir que hay un consumo, hay un aumento en lo que es marihuana, sin dejar de lado, obviamente, lo que es el alcohol y poniendo en un tercer lugar lo que es tabaco, ¿verdad? A nivel de adultos, ya las cifras, inclusive, cambian, ¿verdad? Porque sí, igual tenemos como las drogas de entrada o puerta que llamamos, que son el alcohol, el tabaco y la marihuana. Esas son como las drogas que, inclusive, a nivel nacional se podría decir que están de mayor uso, de acuerdo a los datos que hemos obtenido, ya sea en las encuestas que se realizaron en el 2015 o en las últimas investigaciones de este 2017, que hay datos en IAFE que en la página web, inclusive, están. A ver, Roxana, en estos últimos minutitos que nos quedan de este bloque, quisiera que nos comentara quiénes son las personas más vulnerables, digamos, al caer en el consumo de drogas. Realmente, no podemos, el consumo de drogas puede afectar a cualquier población, no tenemos, no podemos decir que por pertenecer a un tipo de clase social estamos exentos. La droga no dañe, no tiene restricción, inclusive, ¿verdad? Puede ser cualquier edad, en cualquier etapa de vida, porque depende mucho también de las situaciones que nosotros vayamos viviendo. Sin embargo, sí hay datos que reflejan de que las primeras sustancias o drogas se piensan a consumir a partir de los 13 años. Es cuando las personas menores de edad empiezan a experimentar, ¿verdad? Con esas drogas el problema es que todavía su cerebro está en formación y empezamos a poner sustancias que de una u otra forma después vamos a terminar dañando la vida de esas personas, ¿verdad? Bueno, Roxana, es momento de hacer una primera pausa en nuestro programa. Quédese con nosotros y ya regresamos. Continuamos con más de vivir mejor aquí por su canal UCR y esperamos que esta información que le estamos brindando acerca de la prevención del uso de drogas sea de utilidad para usted, papá, mamá, cuidador o cuidadora. Estamos conversando con la trabajadora social, la licenciada Roxana Pérez Rodríguez del IAFA, que muy gentilmente nos acompaña. Roxana, ¿en qué momento hablarles a los hijos? ¿Cuál es el momento idóneo? ¿O a los estudiantes? Para hablarles de drogas. ¿De drogas? Sí. Realmente este es un tema en donde se tiene que hablar desde muy pequeños, ¿verdad? Saber de que hay cosas que nos pueden afectar en la vida. No hay una edad en la que uno pueda decir si a partir de esta edad podemos trabajarlo. Sin embargo, sí es importante prestar atención cuando estamos en etapa escolar. Y para eso, inclusive a nivel de prevención, está el… en IAFA está el programa Aprenda a Valerme por mí mismo, ¿verdad? Que está muy enfocado a lo que es la población estudiantil, inclusive DARE, cuando está en… DARE, que tiene que ver mucho con lo que es a nivel de prevención, que lo da la Policía Nacional, ¿verdad? Bueno, esos son los temas como más fuertes o en la edad en la que hay que hablar. Y hay que prepararlos porque como vemos en las estadísticas, a partir de los 13 años es cuando se empieza, inclusive, a probar estas primeras sustancias. Entonces, es importante en la edad escolar trabajar la prevención. Sin embargo, ya a partir de los 13 años darle mucho más énfasis y que los papás empiecen a establecer conversaciones con sus hijos también con respecto a este tema. ¿Qué pasa en el colegio? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué está pasando, inclusive, con los amigos? Que puede ser que hablen de este tema, pero sin asesoría o sin el adecuado guía, ¿verdad? Sin la adecuada guía que ellos necesitan para cómo prevenir estos temas. En cuanto al tema de prevención, ¿verdad? Que nos atañe en este momento también, Roxana. ¿Qué mostrarles a los hijos? ¿O qué hasta cuánta información debo de proporcionarles? O yo como papá o mamá o cuidador o cuidadora, ¿qué debo de conocer? ¿Puedo mostrar imágenes? ¿O qué no es conveniente, por ejemplo, de mostrarles? Yo creo que eso va a depender mucho de lo que ellos nos digan, ¿verdad? Puede ser de que hayan niños y niñas o adolescentes que tal vez no tengan tanto conocimiento del tema, entonces tal vez podría ser con algunas imágenes que uno podría decir esto o lo otro, pero también hay chicos que ya inclusive en el mismo colegio, en las mismas escuelas, desafortunadamente, les llevan ya la sustancia. Sí es muy importante que los papás se preparen y conozcan de este tema, que ellos sepan inclusive poder conocer cómo es la marihuana, cómo es la cocaína, qué elementos se utilizan, porque de una u otra forma van a empezar a utilizar ese lenguaje a los muchachos y que eso les sea familiar a ellos. Entonces, muchas veces esos son indicadores que nos van a permitir trabajar en la prevención con nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces los papás, a veces, cuando se dan cuenta de este tema, no saben ni siquiera pronunciar la palabra marihuana o les aterra pronunciar la palabra cocaína o crack, ¿verdad? Simplemente hay que hablar las cosas con el nombre que son. Así se llaman y el asunto es saber de que eso va a causar daño. Eso es lo importante, ¿verdad? Que va a causar daño y que no solo va a destruir a la persona, ¿verdad? Que no solo va a afectar a la persona que consume, sino que también a la familia. Desafortunadamente, la droga no solo afecta a la persona que consume, sino que también a su entorno. A todo su entorno. Y todo su entorno es la familia directa, papá, mamá, hermanos, tíos o con quien la persona viva, pero también la comunidad. Y si lo vemos más amplio, inclusive el país, ¿verdad? Entonces, es un fenómeno que afecta a todos y que a mí como vecino, ¿verdad? Me afecta lo que pasa en la casa de la par. Si hay consumo en la casa de la par, me afecta a mí. Entonces, es un fenómeno que afecta a nivel nacional. Roxana, según la experiencia que usted ha tenido en su trabajo, estos menores, ellos, ellas que se acercan o que han tenido la oportunidad de estar en un programa, ¿qué dicen que los hizo empezar en el consumo de drogas? ¿Qué causas? O sea, que a lo mejor eso nos pueda servir para que yo pueda ver en mi casa, ¿verdad? Que estoy con un adolescente o que… Y que esas posibles causas yo las pueda identificar. Sí. La causa principal, inclusive, que dan mucho los muchachos y muchachas es, quiero saber a qué sabía, ¿verdad? Quiero saber experimentar. Era simplemente por probar. Sin embargo, aunque se da esa curiosidad, sin embargo, hay otros factores que están alrededor que también es importante tener presente. Uno de esos es la presión de grupo, ¿verdad? Si yo tengo a mis compañeros que de una u otra forma empiezan a experimentar con el consumo o con sustancias, de una u otra forma me van a presionar para que yo también pruebe, ¿verdad? Entonces, la presión de grupo, por eso es importante trabajar con los hijos lo que es habilidades sociales. Que aprendan a decir no y cómo decir no de forma asertiva, ¿verdad? Otra cosa también tiene que ver mucho con cuáles son las reglas de la casa. ¿Qué se permite y qué no se permite en mi casa? ¿Verdad? Si generalmente los papás, con el tal de que los hijos consuman dentro de la casa, les permiten consumo de licor, por ejemplo. Les permiten consumo, inclusive, de tabaco porque yo estoy aquí cuidándolo, ¿verdad? Porque yo estoy aquí protegiéndolo. Y muchas veces eso es abrirles puertas a otras cosas que más bien puede venir a causarle daños a los muchachos y muchachas. Otra cosa también que es muy importante es decirle a los papás que establezcan un vínculo y una comunicación con sus hijos. Que vean qué es lo que pasa en su entorno, ¿verdad? ¿Qué son las dificultades que este muchacho y muchacha van teniendo en su vida? Y poder darles herramientas necesarias para que puedan salir adelante. Porque muchas veces vemos que tienen dificultades a nivel académico, pero no prestamos la atención de más allá de la parte emocional. No prestamos la atención de que muy probablemente ciertas situaciones de depresión, ciertas situaciones de baja autoestima pueden motivar también al inicio del consumo con tal de encajar o con tal de sentirme importante para alguien. Que eso también es importante poder tomarlo en cuenta. Vamos a hacer otra pausa en esta conversación, Roxana, para luego retomar más de estos consejos que usted nos trae. Y por supuesto esperamos que usted se mantenga ahí en la señal de su canal UCR. Ya regresamos. Hola, en Vivir Mejor estamos en el IAFA. Vamos a conversar con dos adolescentes que han utilizado el servicio del Centro Nacional de Atención Integral en Drogas para las personas menores de edad. Ellas nos van a dar su consejo de cómo prevenir el consumo de drogas. A ambas las entrevistamos con Identidad Protegida. Veamos. Y ahí la razón por qué los niños y adolescentes empiezan a utilizar drogas es porque los padres hay veces no le ponen atención a sus hijos o por las malas amistades con las que andan y los influencian a hacer cosas que no deben hacer, como el consumo de drogas. Bueno, según mi experiencia, porque tienen una autoestima un poquito baja. También porque tienen malas amistades, la verdad es que sí, porque las malas amistades es lo que lo lleva a uno más que todo a consumir. Que se alejen de eso porque es algo muy duro y es algo que no es fácil de controlar, pasar meses con una enfermedad que es para toda la vida y que hay que seguir y si lo están haciendo, que hay que buscar la recuperación, buscar ayuda porque esto es una enfermedad y hay que tratarla y Dios y uno mismo, uno mismo poniendo de su parte puede cambiar y hacer la diferencia. Mi consejo es que si ya están consumiendo que busquen ayuda y que si lo están empezando a hacer que lo dejen porque no los va a llevar a ningún lado, porque los va a llevar a hundirlos prácticamente. Entonces que tengan más bien mucho cuidado con todo eso, que no se metan, que no, como decirlo, no prueben, porque si prueban pueden seguir. Entonces no vale la pena. Para los papás, para que ellos busquen la razón para hablar con ellos, hablar de sus problemas y también para ver con qué personas se están juntando, qué compañeros andan o quiénes son sus novios o cosas así, porque también hay personas que los novios consumen y así, y es algo que los influencia también a ellos a consumir. Yo quisiera darle un consejo a los padres que ante todo tenemos que estar atentos a nuestros hijos, cuidarlos y siempre estar convencidos de que ellos son parte de nosotros y que debemos de estar siguiendo cada paso que ellos dan, porque si no, cuando nos damos cuenta, están cosas que muchas veces nos sentimos como padres, nos sentimos impotentes, pero que si buscamos ayuda, la encontramos primeramente en Dios y luego en los programas que tienen las diferentes instituciones. que estén muy pendientes de los hijos, que hablen con ellos, que no los dejen mucho tiempo solos, que se comuniquen, que tengan una buena confianza, porque eso va a marcar la diferencia. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca de la prevención en el consumo de drogas, para ello nos acompaña la licenciada Roxana Pérez del IAFA. Y bien Roxana, que tenemos muchas preguntas todavía pendientes, en este tercer bloque que estamos iniciando, y entre ellas me gustaría hablar un poco de este joven que nos está viendo, niño, niña o adolescente, que se está enfrentando a esta situación y que por temor no quiera comentarle a su mamá, a su papá, cuidador, cuidadora, o a las maestras, muchas veces hablemos así, ¿verdad? Son las educadoras, ya sea en la escuela o en el colegio, quienes muchas veces se percatan de esta situación, o la trabajadora social que está, la orientadora en el colegio y demás, quienes se percatan de que algo está ocurriéndole a este joven. ¿Qué consejos para ellos que nos están viendo y que están enfrentando una situación de consumo de drogas? Sí, lo primero es motivarlos, ¿verdad?, a que den este paso de poder romper el silencio, porque el romper el silencio no es fácil, pero definitivamente va a traer beneficios. Siempre tenemos una persona que es muy significativa para nosotros y lo importante es poder hablarlo y expresarlo y buscar ayuda. La familia es un factor muy importante para poder salir del consumo de drogas, pero la familia no está sola. También hay otras instituciones, ¿verdad?, como IAFA, en donde se le motivaría inclusive mucho a este joven o adolescente que vaya y vaya a las oficinas de IAFA, al centro de menores propiamente, ese sería como el canal principal. Se recomienda que vaya con un adulto, ¿verdad? Puede ser amigo, hemos tenido inclusive casos en donde va el amigo que lo acompaña, a veces efectivamente va la mamá, va el tío. Lo ideal es que vaya acompañado con una persona adulta mayor de edad. Ahí inclusive se hace una valoración médica y el doctor determina o el médico determina cuál es el paso a seguir. Hay muchachos que están ahorita en la parte preventiva, que están muy a tiempo, entonces se busca una red de apoyo específicamente para ellos, ¿verdad? También está lo que es la parte ambulatoria intensiva, que tiene que ver con atención a nivel de psicología, trabajo social, medicina, terapia ocupacional. Tenemos como recursos de apoyo también música, educación física, que es motivar a los muchachos también a encauzar sus habilidades. Entonces yo creo que el silencio es el primer paso a romper. No es fácil, para muchos muchachos puede ser no que sea fácil, pero tal vez es buscar una salida, es una alternativa para mejorar su calidad de vida. Siempre hay personas que están a la par y que le van a brindar la mano, y siempre va a aparecer gente que le va a dar una oportunidad para salir adelante, ¿verdad? Tal vez no tenga o se dé la oportunidad de poder abrir muchas puertas, ¿verdad? Muchas expectativas, mucho control. Tal vez esta sea una oportunidad para poder abrir nuevas habilidades y descubrir nuevas destrezas que tal vez en ese momento no sabía que las tenía, ¿verdad? Y que ese sea un medio para poder descubrirlas. Roxana, yo me quedé ahí como con la duda, o quizás no lo hemos conversado. ¿A qué actitudes yo como madre, o como educadora, o como persona a cargo de un grupo, por ejemplo, de jóvenes, a qué actitudes me enfrento yo, o qué me hace tener la alerta de que estoy frente a una persona que está iniciando, por ejemplo, o que a lo mejor ni siquiera está iniciando, que ya consume sustancias? ¿Qué actitudes o a qué me enfrento yo que me hagan pensarlo? Realmente, si nos ubicamos en la parte de adolescentes, es muy difícil poder decir que un A, B y C, ¿verdad? Porque parte de la adolescencia es precisamente todos estos cambios, todo esto, enfrentarse a la autoridad, que es parte de ser adolescente. Sin embargo, si lo vemos ya personalmente, es empezar a identificar, por ejemplo, pérdida de interés. Si vemos que tenía un chico o una chica que le gustaba la música, que tenía muchas actividades deportivas, y ya de un momento las dejó de hacer, entonces es importante poder preguntar y sondear qué está pasando. Cuando hay pérdidas inclusive de objetos dentro de la casa que empiezan a vender sus cosas, que empiezan inclusive a desaparecerse cosas de la casa, es otro síntoma. Cuando empezamos a tener utensilios, ¿verdad? Que normalmente no se utilizaban como encendedores, las famosas boletas, que son los papelitos que se usan para el consumo de sustancias, o cualquier otro elemento que uno dice, mira, que me indiquen consumo, eso es importante. ¿Hay algo diferente en adultos? ¿Alguna conducta de esas que se manifieste diferente en adultos? Lo que pasa es que en adultos muchas veces puede tener cambio de temperamentos, inclusive que también lo tenemos en adolescentes, pero hay mucho cambio de temperamentos. De un momento a otro se torna mucho más violento, mucho más agresor, cualquier cosa, poco tolerante a la frustración, ¿verdad? Cualquier cosa me enoja y me torno violento. Ahí es donde vienen inclusive los conflictos a nivel de la familia, que los papás les dicen algo y de una u otra forma, por cualquier cosa hacen ya, reaccionan fuertemente. Nos quedan poquitos segundos de esta conversación, de este tercer bloque, y sí sería muy oportuno hablar, Roxana, también de la prevención y el IAFA propiamente. ¿Dónde se ubica el IAFA? ¿Pueden acercarse al IAFA, como usted mencionaba, ahora que puede ir acompañado de un adulto, pero algún número de teléfono o cómo contactarlos a ustedes directamente, ¿es sucursales o solo aquí en San Pedro? Ok. En este momento, las oficinas centrales obviamente están en San Pedro, aquí en Barrio de la Granja, ¿verdad? 300 metros al este de la Escuela Roosevelt. El teléfono de las centrales 2225-1154, para igual cualquier cosa que puedan asistir, lo que es a nivel de menores. En San Pedro se encuentra lo que es el Centro Nacional de Menores de Edad, especializado en menores de edad, y también contamos con la parte de adultos, que también pueden ir ahí mismo, ¿verdad? En el caso de adultos, como son adultos, pueden ir solos, ¿verdad? Pero en el caso de menores de edad, sí recomendamos que vayan acompañados. IAFA no solo está en San Pedro, sino que también hay una serie de pequeñas sucursales, o IAFITAS, ¿verdad?, que les llamamos CAI, que hay en diferentes partes del país. No en todos dan tratamientos, sin embargo, sí están… Sí, es un centro de respuesta. De respuesta. Sé que hay en Cartago, en Pérez Celedón, ¿verdad?, en Cotobrus, en la zona norte, en Guanacaste, y están operando muy bien en Punta Arenas, ¿verdad? Entonces, igual pueden acercarse en la página web, están ahí toda la información de cuáles son estos centros, ¿verdad?, en donde puedan brindar y buscar ayuda y asesoría. Uno nada más llega, no hay que sacar cita, uno puede llegar… No hay que sacar cita, se llega en cualquier momento, se van atendiendo conforme van llegando, entonces, a veces hay que esperar un poco más, porque llegan muchos, ¿verdad?, o a veces es un poco menos tiempo, pero sí es importante no se saca cita. Bueno, de esta manera culminamos esta conversación, Roxana. Agradecemos muchísimo la gentileza, el tiempo, y esperamos que siga acercándose más a menudo a vivir mejor. Muchísimas gracias a ustedes. Llegamos al final del capítulo de hoy de Vivir Mejor. Gracias por su compañía. Recuerde que si usted desea hacer consultas al IAFA, puede hacerlo al 800-IAFA, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Les esperamos en nuestra siguiente edición y le invitamos a que siga nuestra programación en nuestro canal UCR. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.